Yo veo que aquí hay mucha gente con cara de reggaetonero. ¿A quién le gusta el reggaeton como a mí? ¿A todo el que le gusta el reggaeton con la mano arriba? Sí, sí, sin el perreo, sin el perreo no se puede vivir. Yo les preparé algo de uno de mis clásicos favoritos de toda la vida. Si se lo saben, lo cantan conmigo. Cuando ustedes quieran. Dice así. Porque de mi mente yo te estoy sacando y seguimos así. ¿Cómo dice? Está apenas mirando. Mucho ron bebiendo. Pero más arriba dice. Hay nuestro bolsa. Por aquí. Por mi boca yo te doy otro que te vuelva loca, 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 vete. Hay nuestro bolsa. Por mi boca yo te doy otro que te vuelva loca, loca, loca. Y repetimos, vamos a ver. Dice así. Seguimos asilando. Por mi boca yo te doy otro que te doy otro que te vuelva loca, 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 loca. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hay nuestro amor sanado. Por mi boca yo te doy otro que te vuelva loca, 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 vete. Vamos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dile que bailando te conocí. Vamos. Cuéntale. Dile que esta noche me quieres ver. Por aquí. Cuéntale. Cuéntale que beso mejor que es. Cuéntale. Dile que esta noche tú me vas a ver. ¿Cómo dice? Cuéntale. Cuéntale. Que te conocí bailando. Cuéntale. Que soy mejor que es. Cuéntale. Que te traigo loca. Cuéntale. Que no lo quieres ver. Cuéntale. Que te conocí bailando. Cuéntale. Que no lo quieres ver. Cuéntale. Que te traigo loca. Cuéntale. Que soy mejor que es. Que quizás fue la noche la que te cautivó. El perfume del infierno que te traicionó. Que ya no existe excusa pa' tu traición. Que tuviste mi motivo que entre razón. Quizás te habla el oído como ya no. Por mi arte el fuego de la pasión. Ya no le mientas callas a mi neto de ropa. Dice por ti no fui la perdón. Dice. Que lo perdón. Que lo perdón. Ay no. Que lo mío no la valore. Porque con llorar no se compone. Entonces me llamo otra noche. Mano para arriba a todo el mundo. Ay no. Otra noche. Otra. Ay no. Que yo no te bote. Otra. Otra noche. Otra. Aunque tú es más poder. Otra. Ay no. Otra noche. Otra. Cuéntale. Cuéntale. Otra. Otra noche. Mira. Dale repítelo otra vez. Que se fue. Otra. Otra noche. Otra. Aunque tú es más poder. Otra noche. Otra. Cuéntale. Cuéntale. Otra. Otra noche. Otra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien.